Hay un mundo debajo del mundo ¿Cuál de lo dulce real? Uno me llama a gritos temiendo que lo abandone un día Sube el volumen para que escuche y pinta mi cara Hasta que sonría la realidad Se disuelve en el agua clara Hay un mundo debajo del mundo ¿Cuál de lo dulce real? ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde mi cabeza? ¿Dónde vivo yo y de dónde viene esta tristeza? Lo que no se nombra también existe y tiene su andar En el silencio vive Duerme entre los sueños y es la verdad que es parte del suelo aflorar Ay, 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 ay Hongos en mi jardín los trajo la lluvia y son para mí Ay, 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 ay Hongos en mi jardín los trajo la lluvia y son para mí Hay un mundo debajo del mundo Cual de los dos es real Uno se construye entre espejos Que deforma la voz Se alimentan de mi cuero Lento se esconde en un rincón Y deja un agujero Hay un mundo debajo del mundo Cual de los dos es real Se abre la noche esperando el aluvión Cantando a lucero Donde se han ido los que cuidaban el fuego Ay, 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 ay Hongos en mi jardín los trajo la lluvia Para mí Ay, 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 ay Hongos en mi jardín los trajo la lluvia Para mí Lo que no se nombra también existe Y tiene su andar en el silencio Vive Mi madre Ocadero Más 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 Mi madre Mi madre Gracias por ver el video.